Hola, vamos a hablar hoy del orden, cuando nosotros estamos en un completo orden, todo se confabula en torno a nosotros, cuando hacemos un desorden se produce un caos, todo empieza inclusive desde nuestro propio vida, tener ordenado nuestra ropa, tener ordenado nuestro cuerpo, tener ordenado nuestro entorno, vamos a ser ordenados para que esa energía gire hacia nosotros, por una cultura, Gabriel Reyes.